¿Qué tal amigos? Agencia de Noticias Andina desde APEC 2016. Durante toda la mañana hemos estado conectados a la señal de TV Perú, siguiendo todo lo que acontece en este foro mundial Asia-Pacífico. Hoy retomamos ya nuestra señal de Andina y vamos a entrevistar gratamente a la señora Isabela Falco, directora de Imagen de PROM Perú, para conocer qué es lo que viene haciendo PROM Perú para APEC, qué sorpresa le va a dar a nuestros visitantes, tanto hombres de prensa como funcionarios que vienen de las diferentes delegaciones. Bienvenida Isabela, qué gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. En realidad para mí es un gusto poder informarle a la ciudadanía todo lo que está haciendo PROM Perú para recibir a tantos ilustres huéspedes. En primer lugar estamos aquí instalados en este hub, que es Lima Centro de Convenciones, donde se suma también el Ministerio de Cultura y todas sus dependencias para poder recibir a tantas personas en las mejores condiciones. PROM Perú ha puesto un stand donde vamos a destacar lo mejor de lo nuestro. Lo llamamos la barra 360, y la barra 360, 360 grados, para tener una impresión completa del Perú. ¿Y qué es lo que proponemos a nivel conceptual? Que el Perú es un país que se disfruta con los cinco sentidos. Entonces hemos traído atractivos para tentar la vista, el oído, el olfato, el tacto, todos los sentidos. Bueno, en primer lugar, desde temprano en la mañana, tenemos la barra de cacao y café. Son dos de nuestros productos superalimentos que exportamos al mundo y donde cada vez tenemos mayores reconocimientos, porque tanto el cacao como el café peruanos ahora reciben medalla de oro en las competencias internacionales. Y tenemos a los mejores fabricantes de cacao y de cafés orgánicos, que están también los barristas sensacionales, ofreciéndole a todos los invitados, por cortesía de la casa naturalmente, estos chocolates y estos cafecitos. Luego se suma la barra de piscos, nuestra bebida de bandera, ¿verdad? El pisco también en diversas presentaciones tiene su horario un poquito ya más en la tarde para amenizar a los visitantes. Y luego tenemos una barra de cocina, de comida, donde queremos destacar los superalimentos del Perú. Los granos como la quinoa, la maca, después tenemos las frutas como el aguaymanto, el camu camu, que son muy novedosas para los extranjeros que no las conocen y queremos que ellos las prueben. Entonces, tenemos varias versiones de comida. Hemos invitado a una nueva generación de chefs, lo que llamamos la cuarta generación de los cocineros peruanos que son exitosos y que están llevando la comida peruana a la altura de las mejores cocinas del mundo. Se van alternando ellos. Se van alternando. Cada día y en cada horario viene un nuevo chef. ¿Y qué están preparando ellos? Platos con los productos de exportación del Perú. Porque como tenemos un auditorio conformado por gente de fuera, es importante que sepan qué productos peruanos ellos pueden encontrar también en sus países. Y cada uno de los chefs prepara, muestra cómo prepara la receta, luego convida y también da la receta. Da la receta. Muy interesante un chef, Masuda, creo que se llama, que presentó un tiradito de conchas de abanico, pero lo que me llamó, muy sabroso, pero lo que me llamó la atención fue el envase, el plato era de hoja de plátano. De hoja de plátano, sí. Porque como estamos en la onda de lo orgánico, ya que el país es tan biodiverso, tenemos la oportunidad de ser, usar productos orgánicos y naturales que quizás otros países no tienen, ¿no? Entonces hasta los platos son naturales, son de hoja de plátano. Pero bueno, además de eso, no se quedan atrás nuestros músicos, porque tenemos un escenario donde los músicos peruanos pueden también compartir el cajón, el arpandina, los instrumentos nuestros que al mundo entero llaman la atención. Vientos, zampoñas, quenas, también. Vientos, zampoñas, quenas, claro. Sí. Entonces durante todo el día, también cada día se turnan diferentes artistas que son expositores de nuestra música, ¿no? ¿Qué más tenemos para los visitantes? Uno se puede registrar para hacer un paseo a la Huaca San Borja. Tenemos guías preparados para llevarlos, hay dos opciones, se pueden ir a pie o se pueden ir en bicicleta. A la Huaca San Borja. Aquí a la Huaca San Borja, que es vecina. Claro, cerca. Entonces los van a llevar los guías para que sepan sobre nuestras culturas ancestrales, ¿no? Y puedan visitar una huaca. Claro. Cuando hablaste del cacao, ¿qué cacao es el que realmente es el mejor? Bueno, ahí hay una disputa, ¿no? Algunos dicen, el cacao blanco de Piura, por ejemplo, ahora es reconocido como de una excelencia, casi sin parangón en el mundo, ¿no? Pero también tenemos los cacaos orgánicos de San Martín, que son los que están también impactando en el mundo entero. Así es que, bueno, sobre todo el cacao amazónico. Tumbes todavía no ha entrado, porque Tumbes tiene muy buen cacao también. Sí, ¿no? Pero no está todavía, parece... Bueno, siempre hay algún productor en Tumbes, Tumbes Piura, que están preparando, ya produciendo café de exportación, ¿no? Y en el caso del café, ¿qué café es el que viene de acá? ¿El tradicional de San Chamayo, el de San Martín? San Martín, sobre todo. San Martín. Sí. Para tu gusto, digamos, ¿cuál consideras que es el más agradable? A mí me encanta el café. Me encanta el café y me gustan todas sus variedades. Yo sé que en el Perú la variedad que nosotros cultivamos es el arábica, ¿no? Que es un café muy cotizado en el mundo, pero suave, suave y delicioso. Yo creo que todos los cafés peruanos son una maravilla. ¿Habrá en algún momento que se incorporen nuevos productos de bandera peruanos? Bueno, justamente aquí hemos incorporado una bebida que creo que va a llamar mucho la atención. Es una novedosa bebida embotellada, que es un energizante de maca y camu-camu. ¡Guau! ¡Guau! Sí. Ya hay varios que han dicho, guau, es un energizante natural. O sea, no tiene... Claro. A veces a uno le da miedo tomar un energizante, no vaya a quedarse demasiado alterado, pero no. No, mira, yo tengo hace 30 años que consumo maca. ¿Ah, sí? Ah, fabuloso. Es extraordinario. Claro. El camu-camu es una fuente tan rica de vitamina C. Claro, claro. Tiene más vitamina C que ningún otro fruto. Y es antioxidante. Entonces, son parte de estos alimentos que nosotros vamos a promocionar con mucho énfasis el próximo año. ¿Y cómo se presentan estos dos productos? Se llaman los superalimentos del Perú. Ah, estos alimentos son parte del abanico de superalimentos peruanos, ¿no? ¿Y cómo se preparan? ¿En qué bien? ¿Embotellado? Embotellado. Es una bebida gaseosa. Una bebida gaseosa, sí. Venga, que ahora lo invitamos. Sí. Van a haber obsequios también, sin duda, por parte de ustedes a las personalidades que nos visitan, ¿verdad? Sí. A mí me comentaban algo que yo no conocía y que me parece un dato interesante, ¿no? Mark Zuckerberg de Facebook es daltónico. Sí. Y han ideado algo ustedes ingeniosamente para hacerle un presente. Es verdad. Miren, nosotros le regalamos a los invitados una cajita que contiene seis polos de la marca Perú. ¿Por qué seis polos? Porque la marca Perú tiene una paleta de seis colores. Entonces, en cada uno de los colores de la paleta de la marca Perú recibe su polo. Y ojalá se lo pongan y lo luzcan porque para nosotros es bien importante que los extranjeros se lleven al mundo la marca porque esta marca es internacional y tiene que hacer al Perú famoso, querido y admirado en el mundo entero, ¿no? Pero para Mark Zuckerberg, como si le damos polos de colores, no los iba a usar porque dicen que su closet solo todo es como gris, ¿no? Le hemos hecho los seis polos, por supuesto, del más fino algodón Pima y algodón natural peruano, pero en colores grises, plomos y el azul de Facebook. A Gris una excepción con él. Sí, con él hemos hecho una excepción porque es un invitado especial y además tiene un stand vecino al nuestro. Entonces, estamos de vecinitos. Otra cosa que hemos hecho, nos hemos enterado que su primera y única hija cumple años esta semana. Entonces, le hemos preparado un regalo para la bebé que cumple un año. Es una alpaquita del Perú que, pues, la fibra de alpaca, ¿sabes? Es tan importante para que, digamos, se sepa que es peruana, ¿no? La fibra de alpaca que es ahora considerada una de las fibras más finas del mundo. Y va acompañado de un enterizo con la marca Perú y una pollerita bordada de flores andina. Qué lindo. ¿Qué edad tiene la niña? Un año. Un año. Entonces, algo chiquitito. O sea, su enterizo con la pollerita andina bordada de flores y su alpaca del Perú. Precioso. Muchísimas gracias. Si tuvieras algo que agregar, ¿qué? Bueno, también PromPerú ha preparado unas publicaciones muy bonitas, destacando, pues, que eso del Perú es un país atractivo para los cinco sentidos y quería enseñársela, pero parece que ha sido tan exitosa que ya voló. Nos hemos quedado sin más. No, 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 no. Se la manda. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Encantada. Isabel Afalco, directora de Imagen de PromPerú. Con más noticias, con más hechos, regresamos en cualquier momento a través de Agencia de Noticias Andina. Somos la agencia oficial de noticias de APEC 2016. Gracias. Gracias.